Pinar 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 Mi amor Oh Dios Amor Honur Soy yo, Pinar Honur, ¿qué haces aquí? ¿Estás mal de la cabeza? No, no lo estoy Quiero estar contigo ¿Qué es lo que quieres? Ya te lo dije, solo quiero estar contigo, amor ¿Estás loco? El abuelo te oía No estoy loco, además eres mi esposa ¿O no? No, creo que lo olvidaste Solo estamos coqueteando Ni siquiera somos amantes Adiós, 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 adiós Vamos, Pinar ¡Ándate! ¿Qué haces? Déjame pasar Vamos, sal de aquí, fuera ¡Pinar!